en el Punta Shopping, en este incendio que ha tenido en vilo a todo el personal de bomberos, a las autoridades. Nos vamos en vivo con Celso Cuadro para actualizar la situación a esta hora. Celso, ¿cómo estás? Buen día. Lucía, buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos. Ya se respira un aire de mayor tranquilidad, te diría, porque la verdad las últimas horas fueron de muchísima, muchísima tensión. El fuego está controlado. Ahora sí, nos decía el director nacional de bomberos, hoy más temprano. Pero bueno, de todas maneras hay algunos focos que permanecen encendidos y otros que se van encendiendo a medida que van pasando las horas. Pero también ya comienza toda la otra parte, la devaluación, que va a ser hoy seguramente próximo a las 3 de la tarde, cuando se reúnan los propietarios del shopping, bueno, el director nacional de bomberos con todo su personal, la gente de la intendencia, y todos para hacer una evaluación, arquitectos, ingenieros, para ver cuándo se va a poder ingresar, porque hasta hay lugares donde todavía no se ha podido ingresar. A mi lado está el director de Secodet, el coordinador departamental de Secodet, Mauricio Sousa, además ex jefe de bomberos de Maldonado. Mauricio, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la situación un poco en esta jornada? Es como tú lo estabas narrando, el incendio ya se encuentra totalmente extinguido, ahora empieza todo lo que es la tarea de remoción y enfriamiento de puntos calientes, está el personal entrando a hacer ese trabajo, que es un trabajo de largo aliento, un trabajo que va a llevar su tiempo, donde hay que trabajar muy concentradamente, ya que la estructura tiene sus elementos que pueden generar algún riesgo hacia la integridad física del bombero, y bueno, nosotros como coordinador del SECOE, lo que le estamos haciendo en este momento es dándole todos los elementos necesarios, las garantías, la logística, el apoyo que ellos vayan solicitando para que ellos tengan todos los elementos para poder desplazar y actuar correctamente en ese lugar del incendio. Mauricio, hay un dato que no es menor, gran parte de la estructura puede colapsar en cualquier momento, más allá de que el fuego prácticamente se apagó, ¿verdad? Sí, sin duda que sí, ahora es ese trabajo post-incendio, empezar a elaborar los planes de prevención y también los planes de evaluación y los planes de demolición, aquellos lugares que ellos tengan que actuar, y bueno, en este caso, con todos los apoyos de la dirección de la Intendencia, dándole los elementos necesarios, técnicos, para que se pueda desplegar esa tarea, ¿no? Esa reunión de las 3 de la tarde va a ser fundamental para ver cómo se sigue, ¿no? Sí, es una... Ahora, la tarea que se está haciendo en este momento es una tarea de enfriamiento y remoción, y después que, por lo menos, tengamos la estructura totalmente segura de que todo aquello de que se retire, que genere algún riesgo, bueno, ahí se va a poder trabajar en su interior con una evaluación más primaria de la situación por medio de los técnicos, y bueno, empezar todo el trabajo de coordinación para esta estructura, ¿no? ¿Se salvó el casino y el cine? Se salvó el casino, se salvó parte del cine, se salvó la sucursal del Banco del Estado y algunos locales que estaban linderos a esa estructura, pero bueno, hay que ver que esas estructuras no estén dañadas por los gases de la combustión, a ver cómo se encuentran en su interior, y bueno, por ahora, el panorama es este, más del 80% de la estructura totalmente afectada, directa e indirecta por el fuego, y bueno, hay partes que hay que estar revaluando, pos, de a poco, ya que hay puntos calientes, hay gases, todavía hay que ir viendo su situación, no solo lo que se ve en la planta baja, sino también subsuelo, hay estructuras que ya fueron colapsadas en el desarrollo del incendio, y bueno, hay que ver cómo se va comportando, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ustedes. Gracias, bueno, el coordinador departamental de ECOED, Mauricio Sousa, este además es un hombre muy conocedor por haber sido jefe departamental, regional de bomberos, ¿no? Acá, entonces, bueno, es un trabajo que realmente lo están haciendo muy profesional, también con todo el apoyo que se está dando por parte de la Intendencia y demás, hubo que traer camiones cisternas constantemente para poder brindar todo el apoyo, ¿verdad? y que no se cortara el agua para que los bomberos siguieran trabajando. Fue una noche muy larga, son más de 48 horas de trabajo de los bomberos, yo les quiero mostrar por acá, a ver si el cámara me puede acompañar, bueno, los bomberos descansando allá después de una jornada agotadora, y acá los tubos de aire comprimido, no es oxígeno, es aire comprimido, y el compresor, esta era una de las estaciones de recarga de aire comprimido, permanentemente los bomberos recargando y bomberos ingresando y saliendo después, bueno, tratando de apagar las llamas en algunos lugares a donde podían acceder. Recordemos, había puntos donde la temperatura llegó a los 900 grados y por eso se colapsó la parte trasera en lo que refiere al hormigón, ¿no? Es decir, el hormigón llegó a una temperatura donde colapsó toda la parte de atrás. Acá estamos en uno de los accesos de la parte de adelante, ¿no? Y ustedes observan, esos puntos negros que hay, que se ven en la imagen, son, este, parecen cañonazos directamente, ¿no? Bueno, y así es como explotaba anoche como consecuencia de la temperatura altísima que había allí dentro, y con un riesgo de colapso, Lucía, inminente, ¿no? En toda esta parte que está muy deteriorada, ¿no? Las vigas prácticamente quedaron derretidas, vigas de hormigón que quedaron derretidas y con lo cual ahora hay que trabajar en eso. Un dato importante que te quiero agregar. Sí, decime. Hay voceros acá del sindicato de tienda inglesa. Vamos a hablar en un ratito con ellos. Ahora seguramente en Telemundo vamos a tener su palabra. A esta hora sigue la reunión allí en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, la preocupación es de los 2.000 trabajadores de aquí, de todo el shopping. No solamente, este, claro, exactamente, no solamente la gente de tienda inglesa, sino que eran 400, sino que además los 2.000 que están en el entorno de forma directa. Y bueno, hoy empieza todo el día después, ¿verdad? Pensando un poco ya en el futuro, porque además este shopping no va a abrir de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo muy importante, incluso de demolición, ¿verdad? Bien. Con lo cual esto es grave. Sumando a lo que decías recién, ya se conoce que, bueno, los trabajadores del shopping van a tener un seguro de paro especial. Hay que, bueno, esperar un poco para conocer los detalles. Por supuesto que en Telemundo Mediodía vamos a estar junto a ti, repasando lo que ha sido este fin de semana. Un incendio que en un primer momento parecía estar controlado y después se fue de control y terminó como estabas narrando. Celso, te dejamos seguir trabajando. Nos vemos en un ratito. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chau.